¿Qué hubo muchachones? Sean muy bienvenidos de vuelta a este su noticiero 6Gamers. Hoy con G-Man para traerles la mejor información semanal y hoy venimos con esto. Una noticia de infarto de una esperada secuela y un lanzamiento titánico en esta semana y otro muy deportivo en la que viene, se asoman para aderezar las Naughty Games de hoy. Como siempre, las ofertas llegan plagadas de emoción y un par vienen a estrenar mayo y a causar gran sensación en la Gamernet. Y entre puños y grandes peleas llegan unos increíbles combatientes a la retroferencia. De modo que si desean pasarla bien e informarse de lo mejor que se viene para darle sabor al mes, ni se les ocurra moverse. Tomen su control, pónganse frente a su consola y presionemos Start. Bienvenidos a 6Gamers Muy buenas mis queridos gamers, G-Man por acá y venimos de faula con una noticia excepcional. Una saga de colección finalmente ve su esperada continuación tras lo que parecía un prematuro final. El infierno desata su furia con el anuncio oficial de Darksiders 3. Así es muchachones, esta aclamada franquicia finalmente suma un nuevo miembro a su familia. Tras el gran éxito de su primera entrega de la mano de guerra y una excelente segunda parte con el jinete de la muerte, esta vez será la flamante furia quien ponga su toque letal a esta saga y llegue para protagonizar esta próxima entrega. Esta vez y por lo que dejó ver este primer tráiler y a su vez un reciente primer gameplay de la mano de IGN, estaremos bajo las órdenes del consejo, para hacerle frente a los 7 pecados capitales que han escapado y buscan desolar lo poco que queda del mundo. Y será trabajo de la jinete del corcel negro y su inseparable látigo hacerle frente a esta amenaza. Poco se sabe de la historia de esta nueva entrega y se espera una mayor profundidad en el próximo E3. Hasta ahora solo se confirma que el sistema de combate y juego al estilo metroidvania se mantendrá con notables mejoras, pero no resta sino esperar para nueva información, así que manténganse pegados al canal gamers. Ahora pasamos al espacio más esperado por muchos amantes del gaming, los lanzamientos, donde semana a semana les traemos lo mejor que ha salido o que está por llegar. El primero de hoy no es sino un título que muchos se ha hecho esperar desde su gran anuncio en el pasado E3 2016, un thriller de acción con grandes dosis de aventura espacial. Así aterrizó esta semana la llegada oficial de P.R.E.I. En esta propuesta traída de la mano de Arkane Studios y Viteza, estaremos bajo la piel de Morgan Yu, un sujeto de pruebas que se ofrece para experimentos para mejorar la raza humana. Despertamos en una estación espacial abandonada, sin idea de qué ha pasado y con unos invasores alienígenas que atentan contra nuestra existencia. De esta manera nos veremos en la tarea de descubrir los acontecimientos que tuvieron lugar en la estación, mientras nos familiarizamos con nuestras recién descubiertas habilidades mentales, materiales y físicas, a la vez que las demos frente a las diversas amenazas espaciales que nos encontremos. El juego cuenta con una atmósfera que recuerda a otros juegos de este género, con ambientes lúgubres y solitarios y momentos de alta tensión, llevarán nuestra adrenalina y emoción a un nuevo nivel. Dispondremos de diversas armas para combate a mediano y largo alcance, así como también un sistema de combate cuerpo a cuerpo para usar como último recurso y que combinado con nuestros poderes nos convertirán en una perfecta máquina asesina. Así que no duden en buscar este excelente título que desde el 5 de mayo ya se encuentra en tiendas de forma física o para su descarga digital en diversas plataformas. Ahora, de lo que ya salió pasamos a lo que se vendrá, y es que unos épicos personajes del universo deportivo se han mudado con una cómica y divertida apariencia a nuestro mundo virtual. El catálogo de NBA amplía su colección de juegos con la llegada de una divertida y un tanto diferente propuesta con NBA Playgrounds. Así nos llega un divertido título deportivo con un singular set de personajes de diversas licas que componen la NBA, pero con un estilo caricatura y animado, presentando también una gran cantidad de escenarios para jugar y darle un toque global al juego. De esta forma tendremos un sistema de juego peculiar con una formación de dos personajes por equipo, cada uno con habilidades únicas y especiales, así como también combinaciones increíbles con otros jugadores para completar de esta manera una dupla entre lo fantástico del básquetbol y lo divertido de los poderes que tendremos para utilizar. El título cuenta también con un sistema de cartas intercambiables de manera local u online, mejoras de nivel y ampliaciones de habilidades y poderes que pueden personalizarse conforme se vayan desbloqueando, brindando una mayor diversidad al sistema de juego que ofrece el mismo. De modo que si desean disfrutar de un juego deportivo un tanto diferente solo o con sus amigos, esta divertidísima opción no puede faltar en su repertorio, y prepárense porque llegará para múltiples plataformas. Ahora pasemos con las ofertas que vienen reventando el mes en la GamerNet. Bien, pasamos a las ofertas. Esa sección donde traemos lo mejor que tienen para ofrecer las compañías a sus consentidas. La primera es una que llega para 360 y One, un renegado ex aprendiz buscando su lugar en la fuerza. Llega para seguir la onda espacial con la oferta de Star Wars de Fortune Leash 2. El juego continúa seis meses después de la entrega anterior, con un clonado Galen en conflicto con su pasado, su presente y sus decisiones, entre ambos lados de la fuerza. Así nos veremos sumidos nuevamente en este épico universo plagado de batallas campales y de épicos personajes. El sistema de batalla conserva aspectos de su predecesor, pero a su vez amplía el set de movimientos y habilidades para brindar una sensación de innovación, así como una historia nutrida que nos mantendrá pegados durante horas frente a la consola. Así que no duden en agregar este título a su colección, que estará disponible hasta el 15 de este mes para su descarga. Lo que sigue ahora llega para darle cariño a la PS4, una aventura gráfica que llega de la mano de Telltale Games y su sensacional repertorio de tributos e historias que buscan realzar otros populares universos. Así llega la oferta especial de Tales from the Borderlands. De esta manera nos veremos sumergidos en una aventura episodica en el mundo de la aclamada franquicia, cubriendo eventos previos a la segunda entrega de estos juegos, llevándonos a explorar diversos escenarios y poniéndonos en situaciones que mezclarán tanto el estilo narrativo de Telltale como la imaginación creativa de esta saga. De modo que si desean ampliar sus conocimientos y la historia de esta aclamada obra, pasar horas recreando armamento o simplemente descubriendo enigmas propios de esta aventura, este juego es para ustedes. Así que busquen lo que ya está disponible en la PlayStation Plus. Ahora pasemos a una acción sin e igual con combatientes icónicos en la retroferencia que está por llegar. Es hora de pulir nuestras mejores habilidades. El torneo del rey del puño de hierro ya está aquí y los mejores peleadores del mundo se reúnen para dar lo mejor de sí. Una compañía que desea dominarlo todo. Un malvado empresario con deseos de poder, una historia familiar turbulenta y un icónico set de personajes le dan la bienvenida a esta retroferencia a nada más y nada menos que Teke. Una corporación sumida en la corrupción conocida como Mishima Seibatsu es la artífice de un endemoniado torneo donde tienen cita a diversos luchadores, con la promesa de ver sus sueños cumplidos tras completar los imposibles combates a los que se ven sumergidos durante el desarrollo de este juego. Con un sistema de batalla propio de este tipo de juegos, la mecánica consistía en ir superando diversas peleas aleatorias para ir escalando posiciones y completar los desafíos y así también adentrarnos en historia tanto de los personajes principales como de los secundarios. De esta manera se presenta una trama que envuelve traiciones, poder, dinero y ambición, sin dejar de lado grandes habilidades marciales de diferentes tipos, repartidos en personajes todos únicos y que buscaban hacerse con el gran premio mientras se batían a duelo con oponentes en fieros combates a muerte. Así, disponíamos de personajes de lo más pintorescos y variados, cada uno proveniente de un lugar del mundo con habilidades y conocimientos en diversos tipos de artes marciales, lo que brindaba para la época tanto una inclusión multicultural como una diversidad combativa y deportiva que poco antes se había visto. Fieras horas pegado frente a oponentes que parecían imposibles, buscar y desarrollar combos cada vez mejores, quedarnos sin dedos y sin controles ante los más agredidos momentos de tensión en una pelea contra nuestros amigos o en salas de arcade contra los mejores, forjaron el primer escalón de una franquicia que se ha convertido en parte de la historia y seguirá fielmente pegada a nuestros corazones. Bueno chicos, ha llegado la hora de despedirse, otra sesión llega a su fin y es momento de suscribirse para guardar su partida si aún no lo han hecho y activar la campanita para estar al tanto de cualquier contenido que podamos subir. Los emblemáticos random son siempre algo infaltable para darle un toque diferente a su rutina y a la nuestra, disfrutando de momentos épicos y memorables, llenos de un sinfín de risas que seguro disfrutarán. Los let's play van marcando tendencias y se hacen sentir, nuestra más reciente serie trae el terror a flor de piel y nos enseña cuánto miedo somos capaces de sentir, en nuestra segunda serie con Resident Evil 7. Y para los replay, si bien han estado algo ausentes esta semana, hacen su despedida final, una pintoresca familia que demuestra cada día su amor más y más. El drama favorito de internet llega a su etapa final y no lo pueden dejar pasar, con Devil May Cry 3. Allí lo tienen gamers, razones de sobra para quedarse pegados al canal. Y les recordamos como siempre dejar un buen comentario, regalarnos un like si les gustó el video y no olviden compartirnos hasta en el recreo. Será hasta la siguiente edición con muchísima más información. ¡Hasta la próxima!